Hey, buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un nuevo video, un nuevo episodio de Minecraft, en juegos del hambre, en min.lc, si chicos, en min.lc, por fin, volvemos, 41 segundos para comenzar, ponemos SG Boat, Brisa del Demonio, me encanta este mapa, wow, chaval, que se me ha doblado la mano ahorita. Muy bien, y hoy día este, me ha dado ganas de grabar un video, hey, otro parkour, esto es diferente, oh, tío, no, que desastre, no, allí iba a pasar, tío, maldita sea. No puede ser. Barra, ah, no, barra kill, barra kill te mata, tío. Me puse skin, es de, es de Luzu, es de Luzu Games, no voy a decir si verá. Hay mi capucha, pero es Spider-Man, es una Spider-Man, todo bonito y muy chulo. Ese video de cómo poner skin a Minecraft Pirata no sirve, lo voy a cambiar. Lo malo es que con este tienen que usar un launcher predeterminado, que lamentablemente no es compatible con Forge. ¡Uy, tío! ¡Uy, qué hice! ¡Vamos por acá! ¡Por acá, me vine! ¡No! ¡Vámonos! ¡Con todo! ¡Uy, uy, 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 casi estuve cerca de caer ahí. ¿Me vienen, tío? ¡No viene nadie! No me vienen, pero por si de acá, me subo 4. Tengo Optifine, porque este mod es... Uf, es importante para Minecraft, si no, no nos va a ir fluido. Hay que esperar a que como haya 3 y pues... ¡Ah, no! Cuando hay 3, pues de hecho hay deathmatch. Siempre que hay 3, hay deathmatch. Eso es lo bueno. Lo malo de el servidor de deathplayers es que nunca hay deathmatch. ¡Nunca hay deathmatch! ¿Cómo es eso, Sandro? No, nunca hay deathmatch. No viene nadie. ¡Claro, ¿sabes? O sea, pantalones. Que ya tengo. Uf, al menos tengo comida, esto. Un pescado cocido de un pe... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Uf! ¡Chaval! Que me ha matado casi, con su mano. Al menos tengo espada, pero podría craftearme una si consigo un lingote más. Y un palo, evidentemente. Tiempo, 780 segundos. Voy a jugar ya con un pack de texturas en Juegos del Hambre porque no me gusta... Realmente a mí no me gusta Minecraft. Tiene que ser con un pack de texturas o si no, pues, da cosas jugarlo porque es un mundo cubo. O sea, por acá. Por acá vamos. Un mundo cubo. ¿Y quién quiere jugar un mundo cubo? ¿Dónde estaba, tío, el cofre? ¿Por acá? Eh, tío. ¡Chaval! Y que casi me quedo ahí atrapado. Tengo flechas, ¿no? No, no tengo. Uy, acá te quedas atrapado, tío. Tienes que volver al lobby. ¿Cuántos quedamos? Demos 7 jugadores. No sé por qué cojo tantos arcos. Ahí hay uno Un cobre Vamos a esta Dungeon, dungeon Como se le quieren llamar Uy, se me bajaron los FPS Y vamos Comida acá Esto acá Esto acá Vamos a este Dungeon A ver todo Foto en miniatura Vale Uy, ahí justo Con el cobre Muy bien No Por acá no Hay un cofre No sé si lo veis Uy tío Que me equivoco Chaval Que se los han cogido todos Uy Otra espada Que necesito Vamos 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 tío Vamos Vamos tío Chaval Que me cago en ti Que me lo he Que me lo he matado Eso ni yo me lo creía Uy tío Que me lo he matado Que me lo he matado Y tenía esta espada Super poderosa Esperemos ganar esto Por donde se sube ¿Por donde se sube tío? ¿Por acá? Se puede Por acá Hay grúa ¿Por acá? ¿Por qué digo grúa? Por acá Que me da miedo De la lava Que me da miedo Que me da miedo De caerme Tengo Esta cosa No, esta cosa Me permite ver A los jugadores Esto Ya está Vamos ¿Dónde? A ver Esta cosa Donde me indica Muy bien Esta cosa No indica nada Así que La voto Chau ¿Saben de qué? También voy a tirar Esto Y esto Cierto Porque no hay salida Ay Shit Acá Por acá Si No Esto Jet Vamos a ir así Como que Solo tenemos esto Ay Que no No puedo correr ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Dead match? No ¡Dead match no! No tío No ¡Dead match no! Muy bien chicos Nunca está En una Dead match Y me ha corrido un bug Wow Tiene Tiene espada de hierro Todos Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir de acá Me tengo que ir Cojo un cofre No lo sé Pero me tengo que ir Para allá al menos No 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 Tío Tío No Tío Que al otro Pero que te pides No 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 Tío No ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? Tío Que me lo voy a bajar Al otro Es imposible Ganar esta arena No vale Resisteaste el Dead match Claro Claro ¿Sabes? O sea Tú maldito Friégate Burn Tienes espada de madera Va a ganar Ya sabía que iba a ganar Este tarado Es que es para matarlo Chaval Chaval Muy bien chicos Esto ha sido un fail Como verán Les voy a enseñar El nuevo server de minelce Muy bien Estos son los survival games Y Otra cosa Hay proyectores Que voy a grabar En unos instantes Chicos Está genial Proyectores Destruir Conseguir la lana Destruir la obsidiana Un montón de modalidades Bueno Ya saben Y si os ha gustado Si os ha encantado Like y favoritos Que ayudan mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Chau chau